Bienvenidos a el servicio más tempranito de la iglesia, el amanecer con Cristo. Voy a ver si cambio de micrófono. ¿Los otros están aquí abajo? Ok, voy a usar esto. Hemos tenido una semana de mucha bendición. ¿Cuántos creen eso? La semana de mucha actividad y eso es muy bueno cuando la iglesia está en movimiento. Y hemos tenido la bendición de que hemos tenido alimento para los miembros de iglesia y también algunos visitantes han venido. Recuerdo que ayer me decía una hermana que trajo unas personas que son bastante religiosos de otra denominación y dice, bueno, con este tipo de actividades es que ellos se animan. Y la gente vinieron y me preguntaron por la cena y me preguntaron hoy que a qué hora es el culto. Y me dijeron que vienen desde las nueve de la mañana. Y a través de la salud, a través de los temas de familia, a través de temas aún de mayordomía, la iglesia puede alcanzar personas que con otros temas no vendrían. Porque Jesús tiene una cara, pero diferentes gestos. El evangelio es para todas nuestras perspectivas. Y yo creo que en todo este tipo de, esta gran gama de variedades podemos ver a un Jesús práctico. Como decía en la semana, un Jesús que se interesa por nuestro hogar. En esta mañana quiero que vayamos a la Biblia para conocer una historia que hemos escuchado muchas veces. Pero vamos a ver cómo en esa historia se refleja un carácter, una seguridad, una confianza y un Dios todopoderoso. Hace un tiempo me hice la tarea o me di la tarea de comprender de que hay cosas que Dios quiere darnos, pero quiere darnos para Él, no para nosotros. Hay victorias que Dios quiere darnos, pero no para nosotros, sino para Él. Tú vas a disfrutar de la victoria, tú podrías parecer que venciste, pero la verdad es que cuando un hijo de Dios vence, Dios se lleva el crédito. Directa o indirectamente, el plan de Dios es que su pueblo le dé a conocer. Y cuando el pueblo de Israel quedaba bien, el Dios de Israel quedaba bien. Y el Señor dice, sobre mi pueblo he puesto mi nombre. Y la gente de la comunidad tenía que ver en ellos, en su organización, en cómo ponían las banderas, en cómo adoraban, en cómo respetaban, aún en cómo iban a la guerra, de que había un Dios con ellos. Y el día de hoy veremos un tema que he titulado, vencer para que otros crean. Vamos a orar para ir a la palabra de Dios. Padre eterno, queremos exaltar y glorificar tu nombre en esta mañana, porque estamos convencidos de que es un privilegio tener un Dios tan poderoso como tú eres. Gracias, Señor, porque en tu amor podemos tener seguridad, y porque sabemos que la batalla actual está vencida, porque tú sigues siendo Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Libro primero de Samuel, capítulo 17, una historia que hemos conocido. Después que estoy aquí, en un año y casi dos años, he escuchado dos mensajes sobre David y Goliath. Uno de ellos fue la convención de ASI. Otro fue cuando vino el doctor Arturo Reimer. Pero en el día de hoy quiero que volvamos a dar pinceladas a este tema, que uno puede ver y ver y ver y darse cuenta de que sigue siendo poderoso. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, quedando el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliath, oriundo de Gath, que medía seis codos y un palmo de altura. Llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba cinco mil ciclos de bronce. En sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. El hasta de su lanza era como un rodillo de telar. Y la punta de su lanza pesaba seiscientos ciclos de hierro. Delante de él iba su escudero. Goliath se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos. ¿Han visto ustedes películas de deportes? La película de fútbol americano me gusta mucho. Siempre pareciera como que el equipo que uno va, está por perder. Siempre es una historia en la que toca la vida personal de los personajes. Diciendo cómo ellos son, cómo ellos son vistos. Y la poca expectativa hay de que ellos venzan. Siempre ganan porque le ponen todo el corazón. O porque hay alguien allí en que la película se enfoca, que tiene el deseo, gran deseo de ganar y sacrifica todo por ello. Recuerda la película Venciendo Gigantes. Que está el muchacho que hace el ejercicio y lo motivan. Y él piensa que solamente va a alcanzar 5 metros. Y lo motivan y lo motivan y al final cruza todo el campo de fútbol. Nosotros estamos condicionados, sí, mentalmente condicionados a creer de que un pequeño puede vencer a un grande. Aunque tenga poca posibilidad en las películas, en los libros y aún cuando vemos un partido en el que no vamos a ningún equipo, es muy probable que usted se vaya al equipo que le parezca más humilde, más sencillo. Al equipo en el que los jugadores parezcan con destreza, pero no orgullosos, imponentes y humillantes. ¿Le pasa a usted también eso? Según algunos libros en los que se estudia la psicología de batalla, se dice de que esta imagen de irse por el más débil con posibilidades mínimas de una victoria, están impregnadas en nuestra cultura por la historia. Y en la historia nos damos cuenta de que más de una vez se ha visto un ejército pequeño venciendo un ejército grande. Por ejemplo, uno muy popular, los 300 espartanos. Aún en Troya, el personaje romántico, pero perezoso y tal vez no tan ágil de Héctor y su hermano, que no me acuerdo el nombre, Aris, vencieron a Aquiles. Y en la historia de Troya, ellos eran los buenos y Aquiles era el malo. A pesar de que Aquiles es el más popular porque era Aquiles. En las historias vemos de que nos hacen conectarnos con un personaje muy humano como nosotros y vemos en ese personaje una posibilidad de victoria que se contagia a nosotros. Pero todo esto podría resumirse a que tiene un origen muy cristiano, muy bíblico, de aproximadamente el año 1150 a.C. Inicia todo en la historia de David y Goliat. David fue presentado antes de esta historia como un joven pastor de ovejas que tocaba el arpa muy bien. Antes también fue presentado como un joven en el que sus padres no veían capacidad ni como guerrero, ni como gobernante, ni como rey. Yo no sé quién era el David que querían ellos mostrarnos. El David que tú y yo conocemos, tal vez no es el David que sus padres conocieron. Porque lo cierto es de que los hermanos de David, todos, o por lo menos los tres principales, fueron a la batalla. Significando que su padre tenía dinero suficiente para mandar tres de sus hijos. O que tenía suficientes hijos o siervos para mandar a tres sin quedar sin quien atiende el ganado. Pero David no estaba en ese grupo. De hecho, cuando David aparece en escena, incomoda a sus hermanos. La historia de Samuel capítulo 17 cambia de hablar de Goliat y del ejército a hablar del padre de David. Ni siquiera entra hablando de que viene un guerrero que tiene un gran perfil. No, David no es un guerrero. David es el muchacho de los mandados. Se aparece con su cantinita, buscando a los hermanos en el tumulto. Mira, tú has visto a fulano y perensejo. No, hombre. Tú has visto a fulano y ¿quién es este muchachito? Algunos teólogos consideran que él tenía 16 a 19 años en aquel tiempo. Y su semblante rubio, tal vez con bastante cabello, y que no era un muchacho ancho o corpulento, hacía que pareciera que estaba fuera de lugar. Yo no me imagino a un David con un físico como el de Sansón. Me imagino a un muchacho que le gusta el arte, el arpa. Me imagino a un joven con unos dedos delicados. Me imagino a un muchacho que cuidaba ovejas, tal vez podía correr, hacer ejercicio, cardio, pero no era uno lo que levanta pesa y se mete proteína. No, no, no. David no tenía ese perfil. Él no era ese perfil. Pero David tenía una cosa que era más fuerte que lo que otros tenían. Tenía un alto celo por su Dios. Él llega, vamos a leer aquí. Dice aquí que, versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo, Toma ahora para tus hermanos un hefa de este grano tostado y esos diez panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil, y fíjate si tus hermanos están bien, y trae algo de ellos como prenda. Era común. Era una costumbre. Mientras tanto, Saúl, ellos, y todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Asustados. ¿Qué es peleando ni peleando? Peleando, es sudando, corriendo y cosas. Pero estaban ahí, todos los días se levantaban, a ver qué iba a pasar hoy. Y yo imagino que se miraban a la cara. Tu pie. ¿Quién tú crees que va a pelear? Bueno, a mí no me mire. ¿Y si el rey te manda a ti? No meten preso a todos. ¿Cómo así? ¿Tú no crees? Pero mira eso. Bueno, mejor a mí que ni me miren. Cuando el rey Saúl miraba para los lados, me dejaban la cabeza así como que. ¿Usted no le ha pasado que tal como tal vez, cuando su mamá quería ver quién iba a fregar? Entre los varios hermanos. Y cada uno como que, porque si me miran la cara, me dice a mí. Y como que todo el mundo parece un gato ahí, que como mira a mí no me toque. No estaban peleando. Saúl todas las mañanas, salía viendo cómo iba a solucionar este conflicto. Se dice que Goliat llamaba directamente a Saúl, porque era el más alto de los de Israel. Tal vez tenía 6'6", 6'7 de altura. Un hombre alto, corpulento seguramente. Mucho más maduro que David. Pero a pesar de que él llamara al rey Saúl, el rey Saúl veía a quién respondía y Goliat seguía humillando al pueblo de Dios. Goliat no era un filisteo cualquiera. Los filisteos eran un pueblo que descendió desde el oeste y se acomodó en esta parte que estaba entre los mares. Era un pueblo que vivía en la costa, pero que había estado mudándose desde Asia, que vendría siendo la parte de Constantinopla para abajo, que antes lo conocían como Asia. Era un pueblo que a través de las guerras había formado su cultura. Había mucha herrería, había buenas armas. Unos capítulos después nos daremos cuenta de que en Israel no habían armas. Ellos no estaban acostumbrados a pelear. La victoria la daba el Señor. Solamente habían dos espadas y la tenía una Saúl y una Jonatán. Tal vez tenemos un ejército de hombres aquí que tienen piedras, palos con punta, rastrillo y tal vez alguna mocha de la que se utilizaban para cortar grama, pero no armas de guerra. No tenían una coraza protegida, solamente Saúl y Jonatán. Por eso cuando David dijo que iba a pelear, Saúl creyó que le hizo a su favor, prestandole la coraza. No es que no había más pequeñas, es que solamente estaban esas. David nunca había visto ese tipo de cosas. Esa monería de tener tanta cosa encima. David no entendía eso. El pueblo de Israel no entendía eso. Era un momento en la historia en la que se estaba formando la idea de ejércitos y estados organizados. Millones de personas se estaban congregando no hacía muchos cientos de años. Por lo tanto, estas batallas eran algo último. Era algo, lo final, lo que había parecido que era lo más preocupante. Lo que antes la gente veía que eran pequeñas discusiones entre 300 hombres de Abraham y algunos de los cinco reinos que se unieron contra Sodoma y Gomorra. Hoy en día son ejércitos de cientos, de miles. Y la gente estaba pensando en la última guerra, la guerra mundial. Pero no, decidieron hacer algo que en la historia se ha registrado muchas veces y fue mandar un paladín. La historia de Troya lo registra. Un escritor romano también menciona cómo eran estas batallas. Eran batallas cuerpo a cuerpo. Se dice que había un hombre, un galo, galo, que se atrevió a ofender Roma sobre el puente del Rí. Los romanos ofendidos estaban viendo quién se levantaba y un romano que era inferior en fuerza al galo, se levantó contra él e hizo la estrategia que tal vez Goliat esperaba que funcionara o que hicieran en su contra. Se levantó el romano inferior al enemigo, corrió contra él con su escudo y lo invistió con el escudo romano. El hombre perdió el equilibrio y cuando trató de enderezarse, el romano otra vez le pegó y en ese tiempo en el que había perdido el equilibrio, le pudo clavar la gladius romana por debajo de las costillas. Goliat esperaba una batalla como esta. Estaba preparado para algo como esto. El problema es que Goliat no era cualquier cosa. 9 pies de altura. Su traje, su coraza de malla, pesaba 132 libras. La punta de la lanza pesaba 15 libras. Para este hombre tener encima más de 150 libras de armadura solamente, yo imagino que pesaba unas 500 libras. Y 9 pies y 500 libras es algo mucho para ver. Ustedes no vieron la WWF al Big Show. Era pesado. Yo imagino que Goliat era más grande que el Big Show. No era cualquier cosa que estaba allí. Era pelear contra una pared. Y una pared muy alta. El pueblo seguía asustado mirándose a la cara. La gente no sabía qué iba a hacer. Y David, al ver el problema, empezó a ofrecerse. Y la gente decía, este muchachito, ¿qué es lo que pasa? Y los hermanos de David, oye, este muchacho sí le gusta, está en el medio. Este es lo que es, mira, mira, no lo escuchen. Que él es mi hermano menor. Él es lo que sabe cuidar las ovejas. Él no tiene perfil. Ese hombre nunca ha peleado con nadie. Es el más flojo de todos. Él es lo que sabe tocar el arpa. Pero David no estaba peleando por él. Estaba peleando por su Dios. Y la gente no entendía. La gente pensaba que David quería llevarse el crédito. David quería que aquel hombre, filisteo, incircunciso, dejara de faltar el respeto a Dios y al ejército de Dios. Pero la gente no lo entendía. Hay muchas veces que la gente no lo entiende. Que él ve lo que tú quieres hacer, ven tu persistencia, ven tu deseo de crecer, ven tu deseo de superarte. Y la gente no lo entiende. La gente cree que tú estás persiguiendo ser reconocido, que te den un diploma a fin de año, que te den una medallita, alguna cosa de esas. La gente no entiende. Principalmente en la iglesia. No siempre la gente entiende. De que aquí uno toma grandes sacrificios porque cree que Dios merece lo mejor. Y que el liderazgo en la iglesia, en su última y primera instancia, es para glorificar al Señor. Porque la gente no lo va a entender. Ni antes, ni durante, ni después. Ahora Dios sí lo entiende. Oye, pero ¿por qué a la hermana le gusta trabajar tanto? Ella ya podía retirarse. Mira, la gente no lo entiende. Darse por vencido es avergonzar a Dios. Quedarnos frente al valle de Ela, viendo cómo somos pisoteados, viendo cómo los hijos de Dios ven la vida pasar, es avergonzar a Dios. Los hijos de Dios son llamados a ser industriosos, trabajadores, persistentes, inteligentes, disciplinados. Esto es lo que Dios espera de ti. Porque cuando tú y yo lo hacemos, Dios es reconocido. Pero ellos no lo entendían. Y los hermanos de David le decían, tú lo que quieres es llamar la atención. Y los otros decían, este muchacho está medio loco. Y Saúl decía, no tengo otra opción. Así que dijo, llámalo. Mira, yo prometí que el que venza a este gigante, le voy a dar a mi hija por esposa. ¿Tú estás de acuerdo? No, no, no. A mí no importa ni la hija, pero si me la da, yo la cojo. Lo que yo quiero es que este muchacho deje de hablar mal de Dios. Mira, pues mira, te voy a prestar lo mejor que tenemos. Este es mi escudo. Este es mi cosa. No, carísimo. Cuidado si te lo rayan. En ese momento no estaban protegiendo nada. Este es mi espada. Este es mi coraza. Este es mi escudo. Este es mi casco. Y el casco de Saúl que le debía quedar aquí, le daba por aquí a David. Así que David dijo, esto como que no me está ayudando mucho. Mire, déjeme así. Yo voy a ver lo que hago. Pero es que tú no te das cuenta. Yo voy a ver lo que hago. Yo he peleado contra osos y contra leones. Y yo voy. Cuando me toman una ovejita, los persigo y se la quito. Esto no es ni un oso, ni un león. Pero yo sé lo que estoy haciendo. Porque es que tenemos que entender de que el pueblo no entendía lo que estaba en la mente de David. Y David no entendía lo que estaba en la mente de Goliat. Ahora, lo que David sabía es que si ese tipo no era derrotado, Dios iba a pasar vergüenza. Y eso no se puede aceptar. Eso no se puede aceptar. Se levanta David. Y dice aquí el versículo 40. Entonces, tomó en la mano su callado y escogió cinco piedras lisas del arroyo. Las revisó bien. Estas son las que van. Las puso en el saco pastoril. En el surrón que traía. Con su onda en la mano, se acercó al filisteo. Él estaba contemplando. El filisteo está en el valle solo. En la otra montaña se ve el ejército. Que por verse subiendo la montaña. Se ve más grande e imponente. Es una estrategia que siempre se utilizaba en la antigüedad. Del otro lado está el ejército de Israel. Que también subía la montaña. Pero se le veían las piernas haciéndole así. Y viene David y se adelanta a la parte frontal. Viendo el panorama. Viendo el enemigo. Viendo a Goliat. Viendo su escudero. Y viendo otros gigantes que le seguían. Dice aquí. Que el filisteo fue avanzando. Y se fue acercando a David. Precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David. No lo tomó en serio. Porque era apenas un muchacho rubio. De hermoso parecer. Y el filisteo dijo a David. Soy yo un perro para que vengas contra mí con palos. Y maldijo a David. Invocando a sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo. Y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Pero yo voy a ti en el nombre de Jehová. De los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel. A quien tú has provocado. Y no se paró allí. El muchacho tenía boca. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. ¿Con qué espada? Él estaba pensando en la jena. Ahora David tenía espada. O con el palo le va a cortar la cabeza. David tenía una visión que Goliat no entendía. La gente creía. Que él estaba hablando de lo que no sabía. David sabía lo que estaba haciendo. Porque David entendía. De que cuando él vencía a un oso. No era por su fuerza. Era porque Dios lo bendecía. Que cuando vencía a un león. No era con su fuerza. Era porque Dios lo bendecía. Y si vencía a ese hombre. No iba a ser por su fuerza. Era porque Dios lo bendecía. Cuando tú tienes pequeñas victorias. Son la confirmación. De que las grandes victorias. También vienen. Daniel no se hizo un domador de leones. En la cueva. Se hizo cuando decidió comer lo que Dios quería. No lo que el rey quemía. Las pequeñas victorias. Son la seguridad. De los grandes éxitos. Y cuando yo me pongo en los pies del Señor. Día tras día. Poco a poco. Pequeña tras pequeña. Victoria. Estoy asegurando. De que mi gran victoria. En el nombre del Señor. Va a ocurrir. Porque el que es fiel en lo poco. También es fiel en lo mucho. Y si Dios estuvo conmigo en lo poco. No estará conmigo en lo mucho. David fue. Seguro. El pueblo estaba. Asustado. Goliat estaba. Confiado. Grave peligro. Y dice aquí. Versículo 46. Sigue diciendo. Y hoy mismo. Entregaré tu cuerpo. Y los cuerpos de los filisteos. A las aves del cielo. Y a las bestias de la tierra. Y sabrá. Toda la tierra. Que hay un Dios. En Israel. Mira que ocurre. Cuando usted. Y yo. Ponemos en nuestra vida. En nuestra línea. De batalla. Ponemos nuestros planes. A Dios. La derrota. No puede. Ser eterna. El temor. No puede. Durar mucho. Porque el Señor. Cuando tú y yo. Vencemos. Quiere llevarse. Su crédito. Y no es que se lo quiera llevar. Porque te lo está robando. Es porque le pertenece. ¿Recuerda usted el caso de Gedeón? Con los 300. Gedeón decía. Pero Señor. Pero somos muy pocos. Somos muy pocos. Él dice. Ok. Quiero pocos. Para que cuando venzan. No piensen. Que fueron ustedes. Que ganaron. Sino que sepan. Que fui yo. Que entregué la victoria. Y a mí me gusta. Recordar estas cosas. Porque la vida es desafiante. La vida ministerial. La vida ministerial. La vida laboral. La vida laboral. El que tiene una empresa. El que trabaja en cualquier aspecto. El que tiene un matrimonio. El que tiene hijos. Dios sabe. Dios sabe de que levantarse cada día es un desafío. Esto es tuyo. Porque si tu siervo es avergonzado. Tú pasas vergüenza. Y como a ti no te gusta pasar vergüenza. Vamos a solucionar este problema. Y yo he visto como el Señor. Mete la mano. Y endereza lo torcido. Y aclara lo nublado. Y me deja entender. De que las cosas no son tan malas como parecen. Porque él tiene el control. David fue confiando. Y le dijo. Y toda esta congregación. Versículo 47. Sabrá que Jehová no salva con espada. Ni con lanza. ¿Por qué? Porque de Jehová es la batalla. Y él los entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla? ¿De quién es nuestra vida? ¿De quién es el negocio? ¿De quién es el dinero? ¿De quién es el trabajo? ¿De quién es la familia? Es de Jehová. Saúl pensaba. Perdón. Goliat pensaba que él tenía todo bajo control. Saúl pensaba que todo estaba perdido. Pero David sabía que la batalla es de Jehová. Así que Goliat pensó que tenía todo amarrado. 150 libras de armadura encima. Esperando que un muchachito de 140 libras con todo y ropa. Se le viniera encima. ¿Pero sabes qué ocurrió? David no tenía ese plan. Algunos médicos han investigado esta historia. Y consideran de que era posible que Goliat tuviera agromegalia. Agromegalia se dice que es un tumor que se sitúa en esta parte y que afecta a la glándula del crecimiento. La persona más grande que se ha registrado sufría de agromegalia. Y cuando murió todavía estaba en crecimiento después de tener 8 pies y 6 pulgadas. Estas personas con este tumor crecen hasta que se mueren. Y de hecho, no solamente crecen toda su vida, sino que el tumor afecta sus ojos. Por eso cuando Goliat miró a David, le dijo, ¿Crees que soy un perro que vienes a mí con palos? Porque a pesar de que Goliat era alguien muy grande, a cierta distancia veía doble y borroso. Por lo tanto, a pesar de que él era un guerrero de a pie, necesitaba un escudero que no se utilizaba constantemente. Los escuderos eran para defender otro tipo de guerrero. Y era a la artillería, a los que lanzaban piedras, los que lanzaban flechas. Era porque realmente, cuando viniera alguien corriendo, no podían defenderse. Porque el que lanzaba piedras no tenía una espada ni un escudo. Pero Goliat sí lo tenía. En la guerra antigua, habían tres batallones o tres tipos de guerreros. El de a pie, infantería. El de caballo, caballería o la artillería. Cada uno de ellos era como piedra, papel o tijera. Uno más fuerte que el otro. El que estaba en la infantería, con facilidad atacaba al que estaba en caballo. Porque el de caballo tenía la dificultad de bajarse para atacar. Ahora, el de caballo era muy ágil para los que tiraban. Porque el que tiraba, tenía que ser muy ágil, muy astuto, para poder pegarle a un hombre galopando en su dirección o haciendo zig zag. Pero, el que tenía la artillería, era muy ágil para la infantería. Porque eran hombres de a pie. No siempre bien defendidos. Y estas piedras, que lanzaban con la onda, tenían un gran poder. Un experto en balística del ejército israelí, calculó de que estas piedras podían ser lanzadas a unos 34 metros por segundo. Una velocidad que una piedra del tamaño adecuado, y si fuera lisa, como David supuestamente eligió, según la Biblia, podía perforarle el cráneo o aún alojarse dentro de la cabeza de la víctima. Una velocidad tal, era como si fuera un disparo. Ahora, se han hecho estudios y se han hecho competencias a nivel mundial, de cuán lejos se podía lanzar una de estas piedras. Y el récord mundial lo tiene, 437 metros, lanzando una piedra con una onda. David no tenía que ir tan lejos, porque a él le importaba ser perfecto. Era tan delicado, él estaba tan seguro, de que él iba a pegar bien las piedras, de que las cinco piedras ni siquiera eran, para ver si él fallaba en alguna. Libro primero de Samuel, capítulo 21, versículo 20 al 22, no lo vamos a leer. Registra que habían otros cuatro gigantes. Y era posible que los cuatro gigantes, que eran familiares de Goliat, se levantaran junto a él para apoyarle. David dijo, aquí está uno, pero los otros cuatro, no sé si se van a animar. Si se animan a pelear, entonces, le doy su pedrada también. Él no tenía un plan B. Él tenía un solo plan. Goliat estaba gritando, hablando, mientras David ni siquiera se animaba. Pero lo que Goliat veía, lo que su escudero le decía, era de un muchachito que estaba en medio del ejército, antes de subir a la línea de batalla, antes de entrar a la llanura, que venía supuestamente a pelear con él, con un palo y con una onda de cuero en la mano. Lo que David veía, era un hombre grande y bocón, que iba a caer. El pueblo no entendía. David sabía que tenía toda la ventaja, porque estaba del lado de Dios. Para un hombre que no tiene buena vista, que es muy pesado, lento y con 150 libras de armadura encima, no era muy ágil ver a este muchachito, que tal vez medía tres, cuatro pies menos que él, y que empezó corriendo desde el principio. La Biblia dice, que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. El filisteo ni siquiera pudo ver a David saliendo y armándose. David no fue al frente a calentar. Él salió corriendo desde el principio. Mientras corría alrededor de Goliat, Goliat preguntaba, ¿y dónde viene? Ajá, ¿y quién es este? ¿Y por qué corre? ¿Y cuándo es que viene? Dile que venga, dile que se acerque, dile que se acerque. Lo que David estaba haciendo, era rodeando al hombre. Él estaba viendo cómo se colocaba, y todavía corriendo, la Biblia dice, David saca una piedra, todavía corriendo, toma la piedra, la pone en la onda, y empieza a dar, y da vueltas, y da vueltas. Y antes de que Goliat se diera cuenta, a 34 metros por segundo, una piedra, que él no pudo ni reconocer que venía, lo noqueó. Y se acabó la discusión. Yo me imagino el silencio. La pelea no duró ni dos minutos, ni un minuto tal vez. No hubo pelea. David salió con la seguridad, de que su arma era suficiente, porque Dios dirigía esa piedra. Él salió sabiendo, de que alguien tenía que poner a Dios en alto, en ese lugar. Y si nadie más lo hacía, pues lo iba a hacer. Y él con seguridad, se acercó, mientras los filisteos todavía estaban con la boca abierta, tratando de entender qué pasó. Duraron varios días, gritando. Varios días, viendo a Goliat levantarse, imponentes contra enemigos. Pero ahora cayó. Oh, oh. ¿Y qué pasó aquí? Tomó la espada del hombre, que estaba libre allí. El escudero tal vez le dio su permiso. Pase usted. Le cortó la cabeza. Y la gente en shock. Solamente se escuchó el ejército de Israel, que dijo, ¡Waah! Y bajaron todos a perseguir los filisteos. La guerra es de Dios. No es espada, ni lanza, ni jabalina. No es escudo, no es trae coraza, no es un casco. No, no, no. La guerra es de nuestro Señor. Esa es la guerra. Dios la tiene la mano. Hay problemas que pareciera que van a acabar con nosotros. Hay situaciones que realmente preocupan. Hay casos en los que no sabemos cómo vamos a solucionar. Y yo sé lo que es eso. Yo me he visto ahí. Me veo constantemente allí. El servir a Dios con las iglesias es un resultado que está por encima de la capacidad humana. Así es como yo lo veo. Pero yo he entendido de que Dios ama su iglesia. Y que cada proyecto en lo que Él permite que metamos la mano, si permitimos que Él se lleve el crédito, la honra, la gloria y lo que le pertenece, Él entonces se encarga de encaminar. Pero mi vida es un proyecto de Dios también. Amén. Mi vida es un proyecto de Dios. Cuando yo tengo una vida organizada, disciplinada, honrada, íntegra, ¿sabes quién se lleve el crédito? Dios. Porque cuando la gente conoce cómo tú trabajas, la gente verá que hay un Dios detrás de ti. Cuando la gente conoce cómo tú tratas a tu esposa o tu esposo, la gente sabrá que hay un Dios que explica esa rareza en este mundo. Cuando tú y yo vencemos, Dios hace que el mundo crea en Él. y cuando tú y yo permitimos que Él vaya con nosotros, no hay que llevar un plan B, un plan C, llévate la piedra necesaria, llévate una por cabeza que ellos van a ver lo que hacen. Pero fue suficiente porque Dios guió esa piedra. Yo no entiendo para qué era el palo. Era solamente para no perder el hábito. David seguía siendo pastor de ovejas aunque estuviera en el frente de batalla. y Dios no le dio una sola victoria. Cuando Dios vio y la gente vio que Dios estaba con David entonces Dios le dijo tú eres y lo guió por ese camino 40 años huyendo perseguido avergonzado humillado negado con el enemigo con el amigo 40 años pero nunca lo dejó avergonzar a su Dios. y después de los 40 años le hizo el mayor rey de la historia de Israel que metió la pata si tal vez le faltaron un par de años más pero siguió reconociendo a Dios y Dios se engrandeció en su pueblo a través de David hay veces que nosotros no comprendemos la lucha y queremos ir a luchar con las herramientas del enemigo si David venía con un escudo a investir a Goliat eso iba a ser como una hormiga peleando con un elefante pero David buscó las herramientas que Dios le había dado que lo que tú sabes hacer tirar piedra pues tira piedra y a veces estamos en el mundo en la empresa en el trabajo en la iglesia buscando herramientas seculares para hacer la obra de Dios no 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 Dios necesita gente que decida ser cristiano en todo momento y yo soy un cristiano aquí allá y maracuyá es decir más allá pero cuando yo tengo eso claro los conceptos básicos de mi cristianismo los conceptos básicos de lo que me hacen diferente al mundo Dios esos puntos básicos los llena de su poder y hace que la gente lo vea a través de nosotros es simple hazlo básico dedica tiempo a Dios todos los días hazte esto tu primer trabajo habla con la gente no de lo que ellos hablan habla de lo que Dios quiere que tú hables esta es un ambiente tóxico como hablamos en la semana la gente se la pasa criticando bochinchando comentando envenenando ok cambia la conversación y que la gente sepa de que tú no andas en eso eso es básico mis palabras están bañadas por las palabras de mi Dios estamos nosotros preocupados constantemente en un ambiente que todo el mundo tiene problemas yo tengo los míos pero son de Dios no celebres el mal no hagas leña del árbol caído no te burles del fracaso del otro es muy simple son cosas básicas pero cuando somos buenos en lo básico lo difícil también parece fácil hagamos lo básico ser cristianos en lo básico no tienes que ser un gran predicador un gran orador no tienes que llevar siempre comida al trabajo para compartirle a todos los compañeros no tal vez es la forma de tu comer la sencillez de tu orar antes de comer y compartir con otros y decirles si mira te voy a traer algo mañana que estoy preparando vegetariano muy rico eso es básico y tiene poder David fue con lo básico un palo una onda y cinco piedras una para cada uno pero Dios le dio la victoria Dios quiere darte la victoria que es por la una que es que es que es el dolor y que es